¡Oh no! ¡Dios no! Ricardo, están todos aquí ¿Quién? Todos los desaparecidos, todo el mundo, están atrapados en un espacio morido, hay huevos, es como una raja Mierda, lárgate ahora mismo, probemos Usaré esos conductos para restablecer la corriente de la plataforma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corta la comunicación, Ricardo Esto no me gusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡F đến ahí! ¡ THIS toco! ¡Suscríbete! 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 Durca de sistemas detallecidos. Esperando confirmación de estación de control GARC. A todo el personal humano y sintético, revídense a una distancia segura. Rikerna, estoy a punto de ver este video. Agárrate bien. Rikerna, estoy a punto de ver este video. Sebastopol, los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del Mariscal Rip, por favor. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. Vamos. La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. Vete, vamos. No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. No creo que nos quede mucho. No creo que nos quede mucho. No creo que nos quede mucho. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciancia. No creo que nos quede mucho. ¿Cuándo sea Sebastopol? Creo que es la anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla. ¿Cuándo se abrieron las comunicaciones? ¿Hay que llegar hasta ella? ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Dios no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos! Usaré esos conductos para restablecer la corriente de la plataforma ¡Lárgate ahora mismo! 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 ¡Lárgate! 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 ¡Gracias!